Entro lento por si estás ahí, tus lamentos yo no los pedí. Son tus ojos fríos como sal, tu latido sangre sin caudar. Todo lo que se hace a nivel de esta tierra no tiene que ver con la sociedad, con el Estado, ni con la justicia. Tiene que ver con nombres muy precisos que representan lo que es la propiedad, lo que es la libertad, lo que es la justicia, lo que es el Estado. Y cada uno de los conceptos que nosotros manejamos habitualmente. Entonces cuando se genera ese concepto, bueno, mi ejercicio, por lo menos el poético, para mí importante es bajarlo con un nombre, un nombre propio. A Martín Vargas le gritaban borracho, mujeriego, un bueno para nada. Ahora que sabes cómo muerde la galucha herida, y el pega Martín pega se ha transformado en la búsqueda de una pega mala asalariada. Ahora que duelen tus nudillos cuando llovizna, y ese automóvil flamante es un hueso quebrado en la memoria, recuerdos que tiran la toalla y caen derrotados en este rincón. Ahora, mientras los perfectos pómulos de una mis han ocupado el lugar de tus cicatrices en la pantalla, descubres que esos colores de la Virgen de Lourdes no pueden, ni podrán rayar las pintas de ningún tigre. Si, ahora tienes razón, la vida es un puñetazo. Mientras más voy conociendo el Chile profundo, más cómodo me siento. Yo, en general, yo escribo desde la esperanza y las dudas. Son dos cosas que me hacen escribir, la esperanza y las dudas. Cuando ya no me queda ninguna esperanza, cuando ya no me queda ninguna duda, dejo de escribir. Significa que probablemente no voy a dejar nunca de escribir. Mujer infinita. La vendedora recorre todos los días la ciudad de todos los crepúsculos, gritando su esperanza a los afortunados de la vida. Horizonte salvaje, pecho tristemente alegre. Un pañuelo rojo se desliza alrededor de su cintura para detener todas las canículas. Un canasto de precipicios sobre los hombros, con los ojos llenos de palabras de pájaros errantes, ella embosca lo inevitable. Mujer infinita, vive peligrosamente, camina porque ha inventado sola cada uno de sus sueños. Ella concreta cada uno de sus pasos. Ningún bosque habla mejor que ella. Quiere reinventar lentamente el mundo en cada uno de sus pasos, pero incapaz de abrazar el crepúsculo entero. Habla como un silencio, conturrea el canto herido de las promesas. Las mujeres infinitas toman demasiado tiempo para llorar. Mi campesina camina sola entre los ojos del sol y el resto de la vida. Aprendió a dejar una distancia entre la lluvia y las cosas perecibles. Su voz fragmentada sigue siendo la voz del olvido y se transforma en el origen mismo de su libertad. Ella baila sola frente al otoño porque siempre ha sido un sueño sin fecha de vencimiento. Habla sola como una canción relegada en un país de locos sin locura. Oh, mujer ambulante, déjame ver tus ojos solitarios. Mujer isla, déjame tocar tus manos. He escrito tu herida sobre mi piel. Dije toda tu bondad a los hombres y sus sombras. He escrito tu nombre sobre todos los muros de la ciudad. Y voy todos los días a ver si el tiempo y la lluvia realmente te han borrado. Mujer infinita, mañana iré a buscar mi país hasta el final de tu silencio. Y te amaré hasta que mi sangre se transforme en una canción dudosa. Hasta que mis locuras se desvarezcan en tu río. Si encuentras una mujer infinita en la gran ruta de las resistencias, si consideras que su mirada es indestructible, si su frente brilla más que el oro escondido del mundo, sepa que es mi madre. Oh, madre mía, entiendo tu sed de justicia. No llores más, entiendo tu desconfianza en lo visible. Alégrate mejor, porque gracias a los golpes repetidos de la vida, tu hijo se volvió poeta. Alégrate, madre, tu hijo se volvió poeta. Despiértame La luna se hace gris hacia los bosques Despiértame Despiértame Los árboles se doblaen como huesos viejos En silencio En silencio La luna se hace gris hacia los bosques La luna se hace gris hacia los bosques La biblioteca nacional que puso un cartel así bien grande que dice, los poemas están en la calle. Y creo que eso es lo más hermoso que está pasando ahora, los chicos que están haciendo estos grafitis enormes, estas instalaciones, los músicos que pasan tocando por la calle, la gente que pasa recetando poemas. De verdad este poeta ahí está despertando. Se llama verano. Y tengo una epígrafe de Pablo Roca que dice, el amor nos agarró y nos estrujó como a limones desesperados. Vivir en una casa es tener tiempo para vivirla y dejarlo ir con el polvo formando constelaciones bajo la cama, flores o arbustos en su lenguaje de agua, luz y sombra. Por escuchar la atrizadura de los platos por dentro mientras descansan, tener rito de lavarlos por respeto al inclino que vive dentro de cada uno y a nuestros dioses domésticos, parpadeando con la timidez de los niños muertos. En una casa el pasado es patente y verde como un cerro. Por televisión pasan la historia de un país que fue desapareciendo. ¿Será aquel el mío? Lo que aprendí está ahí listo para ser cambiado. Las naranjas, aunque viejas, manchadas de un gris rupestre, poseen todavía el jugo que necesitamos al despertar. Las aspas se hunden en su carne volviendo las aguas mientras al fondo, muy al fondo, alguien trabaja adentro. La máquina pulsa el tiempo, su flujo incombustible. La poesía es un trabajo con uno mismo. Tan necesario como mantener una cuota de rencor contra los gimnasios. Adentro el ejercicio es real y se paga en moneda dura. Ahora tu cabello vuela sobre el mar entre ramitas de cedro. El espectáculo es el motor del mar que funciona. Vamos a escondernos a las rocas para comer. Es el sol el que te ha dado esta liviandad. Como si no importara nada, nuestras ideas son gaviotas que vuelan sin dirección. Dejemos de extrañar los días de playa. Ahora que la ciudad se enfurece y entramos cansados. Al final no importa el lugar, sino que nuestros ritos permanezcan intactos. Como un oleaje de árboles frutales prontos a madurar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!